¿Quieres que te lleve a casa? ¿No te cansas de ir de caballero andante por la vida? ¿Y qué tiene de malo ser un caballero? ¿Que mataban a los moros de las cruzadas? Nada. Se me había olvidado que estoy tratando con un amor infiel y no con una dama. Tienes razón. De dama no tengo nada. Y jugamos a ser hermanos en esta habitación gris. Guardo el agua por ti. Te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Mis anclajes no pararon tus instintos, ni los tuyos. Mis cajidos dejaron... Creo... Que he bebido demasiado. No. Lo justo para hacer lo que llevas mucho tiempo deseando, como yo. Buenas noches, Gutmán. Nadia. Sobre ti päque, Yeah, 비dia. ¡Gracias! No. 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 Nadia, estabas gritando. Sí, he tenido una pesadilla.